A lanzar desde el córner Simao Sabrosa Pidiendo tensión a los suyos En la marca Iker Casillas El golpeo de Simao Hay un hombre que se va al suelo Se la quiere llevar Héctor Moreno Mete a la cabeza a Ramos Cabece a Moreno al remate ¡Gol! 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 ¡Marca Juan Albin! De nuevo el balón parado Condena el Real Madrid El saque de esquina La pelota muerta para que remate Albin 2 a 2 en el Bernabéu Axel Torres 88 de partido marcó Albin Bueno, qué final, qué final, qué final se nos presenta Está muy poco contundente Ahí Ramos la deja Hay cuatro jugadores del español habilitados El equipo parece que iba a salir Pero no está pendiente de esos jugadores que estaban en posición de remate Solo estar Veloa en esa zona Insisto, es una cuestión de errores individuales